Correcto señoras y señores, adentro de la pista ya, la mariposa señoras y señores, adentro de la pista esta ya, 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 la siguiente carrera señoras y señores y se juega en 50 varas, esa yegua que miran por ahí es la mariposa señoras y señores que viste y representa a cuadra Villaviejo, a ver de que cuadra salen mas correas, ustedes como van llegando, hábanos compartiendo, no les cuesta nada, nada, nada les cuesta, absolutamente de lo que se dice nada señoras y señores, la mala raya gana con claro mi amigo, mi compa Pedro, el mala raya gana con claro, Esteban González, no las del Fresno, no mi amigo, las del Fresno no pasaremos, ahí para que estén pendientes en otras, en otras, en otras cuentas de transmisiones en vivo por allá en el Fresno y Pódromo, ahorita mas o menos en unos que, en unas 40 minutos se estará disputando la gran final señores, la gran final entre el peligro, que es el favorito, les recuerdo señoras y señores que esta carrera está pactada en 150, 150, 150 varas, todo parejo, la carrera del peligro es ahora mi amigo, por acá tenemos al aventurero, este caballo da faja en 150 señores, este caballo da faja en 150 eh, vamos a ver de que cuero salen mas correas señoras y señores, hay amasito de miedo me tómpese, el peligro juega a las 6 y media horas del, como le diré, hora central, pues no se como se dice pero pues, a las 5 y media hora del pacifico juega, vamos a ver que sucede señoras y señores, no mi amiga, mi compa Martín, esta vez nos tocó venirnos a el carril de los campeones, el carril Durango 2000 y no transmitiremos la gran final, esta hermosa llegó ya por nombre nada mas y nada menos que la mariposa, Guadra Villa Viejo, ¿Quién señoras y señores? Hagan su pronóstico, hagan su pronóstico, el payaso juega hasta el 28 de abril, tiene jugada hasta el 28 de abril, el fenómeno de las pistas, el que se llevó la muerte en las riendas, tiene jugada hasta el 28 de abril, por aquí tenemos a el caballo señoras y señores, el aventurero, este es el aventurero señoras y señores, esta hermosa llegó a Sanato, recibe faja en 150, déjenme voy hacia, hacia las gradas para que tengan una mejor, presencia de esta carrera señores, el avión de las autores que deudaera, se pone en la mejor, está muy bien, de la derecha, y se pone en el 38 de abril, y se pone en el 80 de abril, te pone en el 85 de abril, te pone en el 60 de abril, pero los 10 de abril, de las plantas y señores, de las aves, a las Vegas, y pasamos en el 80 de abril, estamos en el 80 de abril, y pasamos a la luz, ya los ejemplares señoras y señores se dirigen rumbo a los cajones en unos momentos más tronarán las puertas y se hará ese caballo que lleva por nombre el aventurero logra sacarle esa famosísima baja de 150 baras señores quien se la llevará señoras y señores será que el aventurero si logra sacarle la faja o no le saca la faja o se voltea el partido que va a pasar vamos a ver quien entra primero la llevo a la mariposa entra por el cajón número uno por el cajón número dos perdón entra por el cajón número dos y el aventurero por el cajón número cuatro vamos a ver que sucede señoras y señores quien se meterá primero caballo yegua o yegua caballo quien 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 y fue la mañana esta carrera va a estar bastante cerrada señores donde la yegua recibe faja señores recibe faja en 150 baras es una carrera muy apretada señores bastante apretada esta carrera el ladrillero sigue enseguidita mi pelón sigue enseguidita señor enseguidita sigue la carrera estelar de la tarde el ceja bueno contra el ladrillero para llegar se está con nosotros el nómada estará corriendo ahorita en unos en una media hora cuarenta minutos señores se estará sabiendo quien es el gran campeón del maturity por allá en el fresno hipodromo no se mete ningún caballo ni la la yegua está adentro señoras y señores la yegua está adentro están adentro señoras y señores corre tiempo los diez segundos para perder o ganar los diez segundos de honor y gloria los diez segundos de suspenso que se viven en el carril de los campeones el carril durango 2000 y les voy a contar que han terminado señores al aventurero da faja quien 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 el aventurero daba faja señores y déjenme les platico que aquí pasa nada más y nada menos que con boquete señores el aventurero se la lleva con claro correcto señoras y señores somos amigos de carreras de caballo de dos grango no se les olvide compartir ni dejar su like nos vemos en la siguiente enseguida tendremos la carrera estelar el ladrillero contra el ceja güera